muy buenas a todos bueno pues estamos a miércoles hoy he empezado a grabar el resumen de la semana ya que bueno el lunes no fue imposible básicamente me fui a la playa volví tarde y no pude grabar y ayer he tenido el coche aquí dentro del garaje y no me puedo yo revolver así que vamos preferir y bueno pues empiezo el miércoles a grabar tampoco es que haya tantas novedades como para como para grabar tantas veces bueno aquí no hay nada lo que sí os digo que tengo pájaros carpinteros mirad qué boquete vale ha picado el grosor mirad el grosor que tienen las paredes vale ha picado el grosor entero de la pared es hacer un agujero parece que ya ha parado ahí la tenemos la pareja de momento parece que ha parado que veremos a ver yo llevo días viéndole que parece que va a poner en cualquier momento pero de momento no termina de poner así que nada seguiremos seguiremos esperando bueno aquí he sacado a la hembra ya vale le he pasado al módulo de descanso y aquí están estos dos pequeñajos que ya están para para salir del nido imagino que ya esta semana salgan y ya pues y bueno por aquí pocas novedades más salvo que creo que tenemos un nuevo caso de picaje mirad los pollitos nos falta todo el plumón que tenían así que me da la sensación de que el padre o la madre los está pelando voy a ver este creo que es el chiquitito no el chiquitito es este claro el chiquitito no le han quitado nada porque todavía no tiene ni plumón pero pero vamos y los otros yo creo que también se les han pelado miras creo que les están quitando el plumón así que bueno ya sabéis vaselina perfumada y la hembra creo que la voy a quitar y la voy a pasar ya a descansar porque ya he sacado dos miradas seguidas y no sé si será por estrés o por qué porque la otra vez no hizo nada de esto y ahora sí así que la hembra la vamos a pasar a descansar y estos los dejaremos con el papá bueno pues os cuento los cambios que acabo de hacer he separado de los cinco pájaros nuevos he dejado aquí los tres machos porque las hembra se estaban empezando a encelar mirarlas como tiene el cereo vino a poner mucho más clarito y pues la he metido a estas dos a la violeta y a la verde con las dos canelas con estas dos perdón la canela y la opalina estas dos y así tenemos separados machos y hembras por qué no quiero que no voy a poner a crear más ahora por otro lado bueno aquí nada siguen igual por otro lado la texta simple la tenemos ahora mismo aquí ahí al fondo la veis bueno se acaba de volar ahí está vale porque no sé si por exceso de celo porque quiere volver a poner o porque están picando a los pollitos que los tengo aquí porque voy a limpiar el nido que el lunes no grabé pero eso no quiere decir que no limpiase y el nido estaba limpio del lunes y está como un patatal así que nada lo voy a volver a limpiar nuevamente y ya he aprovechado a anillar los dos últimos que quedaron por anillar y nada voy a limpiarlo y les voy a dejar solamente con el con el macho con este con el con el plástico cara dorada porque si no la hembra me va a empezar a volver a poner nuevamente y la quiero dejar unos meses de descanso para luego emparejarla con el isli que tenemos ahí en el valle así que vamos a limpiar el nido bueno pues los estaba echando vaselina y pasando al nido cuando me acabo de dar cuenta de esto ¿qué le veis en la cabeza? tenemos nuestro primer periquito tupé mirad qué cresta tiene ahí arriba curioso bueno pues me hace un montón de ilusión con lo cual el padre porte tupé que era mi sospecha mirad qué cresta tiene ahí guapísimo ala así que este clásico no sé lo que será pero es nuestro primer pollito con tupé premecia de hoy miércoles así que nada el nido limpio ahí están todos apelotenados mirad parecen pollos de carnicería se les queda pegado el sanivir de ahora porque les he echado la la vaselina y nada los voy a poner ahí con con su padre para que los dé de comer a ver es que si os fijáis este machito tiene unas plumillas levantadas ahí en las frentes las veis y eso era lo que a mí me hacía sospechar que portaba tupé cosa que acabamos de confirmar con este pequeñajo de ahí bueno pues nada vamos a finalizar el resumen de hoy que ahora me voy a poner con mixtura que he comprado y nada el sábado nos vemos a ver si ya se le han abierto algún cañoncillo a estos de aquí y podemos ver si nos sale algún isli por ahí así que nada nos vemos el sábado bueno pues ya estamos a sábado y vamos a grabar el resumen semanal de la diario hoy aparte de eso toca limpieza y nada tengo cositas que contaros cositas buenas y cositas un poco menos menos buenas o menos agradables ahora ahora os caeré un poquito por encima aunque bueno no os perdáis el vídeo que subiré el miércoles en el que os explicaré todo lo que ha ocurrido bueno pues como veis este macho está solo bueno hace días quitamos la hembra para evitar una segunda puesta y no están los pollitos vale y hasta ahí os cuento entonces bueno pues eso es una cosa un poquitín más menos agradable aunque no ha sido catastrófico del todo lo que os digo el miércoles os subiré un vídeo explicándoos todo lo que ha ocurrido y bueno pues nada por lo demás voy a ver si limpio un poquito los módulos y lo pongo a grabar los los nidos para que veáis como como va todo bueno pues ya prácticamente tenemos finiquitada la limpieza como veis ya están todos los módulos limpios con sus comederos bebederos bueno bebedero falta aquí que tengo que colocar el nido bueno estos de aquí les he cambiado el nido por qué pues ahora mismo os enseño pues porque mira el agujero vale ha hecho la periquita mira entonces pues llega un momento que ya entra por el agujero así que nada se lo he quitado porque al final se iba a escapar es que mira el grosor que tienen las paredes vale mirar y se la ha comido entero bueno comido no le ha hecho virutas le ha hecho trizas así que nada le he puesto el de molde sabe el de plástico y aquí bueno tenemos medio nido estaba limpiando el nido a los pollitos y ya aprovecho y os les enseño tenemos tenemos si habéis visto los shorts de esta semana bueno aquí tenemos a ver si lo puedo coger un clásico creo que va a ser cobalto violeta y mirar esa frente es el primer pollito es el primer pollito creche bread o tupé que tenemos en el aviario que tienes ahí una viruta ahora a ver viene aquí hombre que la he pegado aquí ya está quitada la virutilla bueno mira así le veis bien la cresta el color a ver ahora os enseño tiene un color que es una pasada de bonito así que nada aquí tenemos un clásico si es macho es portador de texas lógicamente portador de tupé vamos allá con el resto aquí tenemos pollito creo que línea azul pero con rostral aún no se ve si es posible easily o no ya que los cañoncillos todavía no prácticamente no tiene o sea a ver bien pequeño tiene plomón básicamente los cañoncillos apenas se empiezan a a vislumbrar por ahí bueno pues vamos para acá vamos con además están los pobres pelaos este sí línea verde aquí tenemos pero pues eso mirar cómo está creo que la hembra les quito el plumón de momento no sé si tenemos alguno más con tupé de momento solamente uno y están perfectos salvo por el desplumado que les ha metido de la madre y luego tenemos aquí el chiquitín de todos que bueno este aparentemente línea azul tiene los cañones de las alas blancos y aquí tenemos la primera alegría bueno tenemos nuevamente pollito easily vale porque sabemos que es easily pues ahora mismo os lo enseño mirar el color del pecho vale es de un color blanque fino amarillo clarito es por el rostral vale y es exactamente igual ese color que anilla más sucia tiene ahora mismo será limpio es exactamente el color que tenía la hembrita easily de la anterior nidada fijaros que diferencia de estos cañones vale que ya están abiertos vale ahí veis las plumillas ya abiertas con por ejemplo este de aquí la intensidad del color no tiene nada que ver algo que me despista bastante es el tono de las alas porque este tiene también las alas tirando a marroncillas como como el isli pero por el color corporal lógicamente no lo es pero bueno mirad el color veis como no es negro intenso bueno pues este es igual tira marroncillo bueno pues aquí tenemos a los pollitos lo que os decía este de aquí que me da que va a ser hembra por lo protestona que es veis los cañones bueno pues son exactamente iguales que los que tenía la isla que tenemos allí al fondo que ya es toda una señorita mira el color veis un tono verdecillo muy claro claro es el a ver en principio el pecho sería blanco pero al tener rostral se se teñe el color corporal pues este va a ser igualito si nos saldría con tupé sería maravilloso pero creo que no va a ser el caso pero bueno estos están perfectos los tengo con el papá porque la madre los los arrancaba las plumas bueno estoy limpiando el nido y ahora mismo los voy a pasar para allá y nada aquí cambios bueno estoy empezando a dividir los módulos por machos por un lado hembras por otro para que durante dos tres meses descansen porque si están juntos no descansan no se paren de cortejar todo el rato las hembras entran en celo es un poco locura entonces que tenemos por aquí arriba pues tenemos al macho texas verde que tengo desde los inicios el machito a las claras que ese en dos tres meses se irá a otro a diario en septiembre y tenemos el machito celestial que está mudando y está un poco despeluchadito bueno aquí tenemos esta pareja la sigo teniendo con nido porque la hembra tiene pinta de ir a poner pero no termina de poner pero bueno por si acaso les tengo les he puesto este por aquí pues tratando de machitos tenemos el isli tenemos el machito línea verde al fondo tenemos el maldo que está aquí en primer plano y el cobalto violeta del fondo que es el el macho que estaba aquí arriba que lo que os he dicho yo os contaré el miércoles que es lo que lo que ha ocurrido bueno estos tres machos salvo el cobalto violeta son del aviario de mi compi Francisco que vinieron hace un par de semanas al aviario por aquí que tenemos pues hembritas jóvenes vale aquel pollito del fondo es uno de los pollitos que había aquí arriba hijo del cobalto violeta bueno y hija que es una hembra texas opalina luego tenemos esta otra texas opalina que tiene ahora tres meses puedo recordar la texas canela y aquella hembrita violeta que tiene una intensidad de color brutal pero lo malo es que la tiene desde desde muy arriba no tiene el pecho el pecho limpio pero bueno hay que trabajarlo aquí bueno pues estos no los he separado porque son muy jóvenes y me da igual tener machos y hembras juntos así que estos los cuatro hermanitos siguen siguen todos juntitos la hembrita gris la isli y los dos machitos verdes el verde gris y el verde césped y aquí pues tenemos el machito cara dorada que le voy a poner ahora el nido con con los pequeños este en el momento que los pequeños salgan del nido los voy a dejar en este módulo vale los cinco juntitos y un poquito más adelante lo que haré será quitar el separador y tener a todos las dos miradas juntas y este pues irá al módulo de allá arriba para que haya cuatro machos aquí y cuatro machos aquí aquí que hemos hecho por las hembras adultas ahí tenemos a la alas negras la texas cobalto violeta la otra texas es la hembra de línea verde que traje de la vida de Fran también y por aquí tenemos a la celestial la azul cara dorada y allí al fondo tenemos a la texas isla vale los vamos a tener así separados por machos y hembras salvo aquí abajo que tendremos las dos miradas de jovencitos juntos porque al ser jóvenes pues eso me da un poquito igual no están a cortejarse ni nada porque son muy son muy peques aún los que sí que me importa y me preocupan más son los adultos y estas hembras que son jóvenes pero son un poquito más más mayores que los otros eso sí quiero tenerlos separados para que para que descanse bueno pues por hoy finalizamos el video resumen lo que os digo atentos al video del miércoles no os lo perdáis este si os ha gustado espero que sí darle like suscribiros al canal vale para que el algoritmo de youtube nos siga recomendando y sigamos creciendo recomendar el video compartirlo y nos vemos en la próxima chao